¿Sueñas con tener tu propio negocio y vivir de él? Te enseño a hacer un jabón para un baby shower de dos tonos, que podrás vender a un precio irresistible, haciéndolo perfecto para cualquier evento especial. Y además es muy fácil de hacer. Vamos a utilizar glicerina y la vamos a colorear de los dos colores que prefieras. Derretimos, añadimos la fragancia y vertemos en el molde. Solo esperamos el tiempo necesario para que se endurezca y listo. Mira qué lindos quedan. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaron? Comenta para que te comparta más ideas. Si sueñas con alcanzar la libertad financiera a través de tu propio negocio de jabones artesanales, pero sientes que aún no tienes el conocimiento necesario, en nuestra academia online encontrarás el acompañamiento que necesitas. Quiero compartirte dos oportunidades increíbles para llevar tu pasión por la cosmética natural al siguiente nivel. Emprender tu negocio de jabones artesanales no tiene por qué ser costoso. Por eso, hemos creado un Megapack. Una guía completa con la que aprenderás a crear jabones artesanales únicos y perfectos, sin necesidad de gastar mucho dinero para montar tu propio negocio desde casa. Con este Megapack, descubrirás técnicas sencillas, recetas exclusivas y trucos infalibles para hacer jabones artesanales que destacan por su calidad y originalidad. Todo sin invertir en costosos equipos o materiales. Podrás descargarla en tu celular o computadora. Esta guía virtual es de único pago, así que tendrás acceso ilimitado. Aprenderás técnicas de fabricación paso a paso y también tendrás acceso a más de 100 recetas de jabones artesanales, listas para que pongas en práctica todo lo que has aprendido. Adicionalmente, tendrás acceso a libros digitales de cosmética capilar, donde aprenderás a elaborar champú sólido, acondicionador y tratamientos capilares como serums y queratinas totalmente naturales, para impulsar tu emprendimiento con productos de alta calidad, diferenciándote en el mercado y ofreciendo alternativas saludables y sostenibles a tus clientes. Pero esto no es todo. Además, te regalaremos un e-book para que aprendas a elaborar tus propios moldes en casa, lo que te permitirá replicar cualquier figura y obtener jabones 100% personalizados. Ya hemos ayudado a miles de mujeres a emprender desde casa. Por eso, sabemos exactamente cómo guiarte para que tú también logres tu sueño de tener un negocio exitoso y rentable. Aquí te compartimos algunos de sus resultados, para que tú también te animes a emprender en el maravilloso mundo de los jabones artesanales. Nuestro objetivo es abrir las puertas al emprendimiento a miles de mujeres, haciendo que nuestro mega pack digital sea accesible para todas. Porque creemos firmemente que cualquier persona puede comenzar su propio negocio desde casa. Y este paquete de e-box está diseñado para ayudarte a hacerlo. Lo mejor es que los recibirás de inmediato en tu correo electrónico. Y para aquellos que buscan un enfoque más profesional, tenemos nuestro programa certificado 100% en línea por tiempo limitado. Puedes inscribirte con un 50% de descuento. Este programa incluye clases teórico-prácticas disponibles las 24 horas, que puedes tomar desde cualquier lugar y en el horario que más te convenga. Además, contarás con el apoyo constante de nuestra experta a través de un grupo exclusivo de estudiantes. Allí podrás resolver dudas, compartir avances y recibir retroalimentación personalizada. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu pasión en una carrera exitosa. Para acceder a cualquiera de estas propuestas, solo tienes que seguir el enlace en la descripción de este video. Si te gustó este video no olvides a like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este. También déjame saber en los comentarios que otros tutoriales te gustaría ver. Hasta la próxima.